... Ahora hablar tres minutos con San Francisco solo cuesta 284 pesetas. Con Santa Fe 554. Y con San Remo 224 pesetas. Porque una vez más, Telefónica baja los precios de las llamadas internacionales. Adiós, padre. Adiós, hijo. Para que te cueste menos hablar con los que están lejos. Telefónica. Pisa Electrón. Pisa Electrón. te hace la vida más fácil. ¿Recordáis estas imágenes? Vuelve médico de familia. Mañana por la noche. Telecinco. ¿A qué te gustaría estrenar coche nuevo esta Semana Santa? Un coche con dirección asistida, cierre centralizado, el bar no es eléctrico y airbag, claro. Pues este mes Ford lo hace posible, porque te ofrece un Escola Atlanta Turbo Diesel con todo este equipamiento por solo 1.975.000 pesetas. Y en Fiesta Studio descuentos de hasta 350.000 pesetas. Aprovechate. Esta Semana Santa estrena tu Ford. Ahí va, se los han llevado. Llame al 902123.000 pesetas. En este momento todo el mundo está llamando. Seguro que todo el mundo está llamando, todos menos yo. Pero yo sé que todas las compañías de seguro son iguales. Ahorre un 30% en el seguro de su coche. Todas las compañías son iguales. Bonificaciones de hasta un 55%. Todas las compañías son iguales. Sin papeleos, todo por teléfono. ¿Iguales? ¿Quién dijo que todas son iguales? Solo tiene que mover un dedo y descubrirá todas las ventajas de línea directa Llame al 902-123-123, línea directa Hablemos Perdona, ¿crees que tu maquinilla desechable afeita con tanta suavidad como su Gillette Sensor Excel? Sí Prueba Sensor Excel y cambiarás de idea Un afeitado con Sensor Excel y apostamos a que no volverás a las desechables Solo Sensor Excel tiene microtensores para darte más suavidad Y hojas que se van adaptando para darte más apurado Las desechables no Y con Sensor Excel te afeitas mejor y más veces Perdona Acepta el reto, prueba Gillette Sensor Excel ¡Eh! ¡Dame mi Sensor Excel! ¡Eh! Algo nuevo para el cabello se ha descubierto Proviene de las profundidades del mar y por fin llega a España Viviscal Viviscal son comprimidos a base de proteínas marinas que ayudan al crecimiento natural del cabello Si no conoces Viviscal, consulta a tu médico farmacéutico Y cuantos más puntos, mejor para el equipo Ya has oído, suma puntos Apis y consigue este sensacional equipo de la Liga de las Estrellas No llores más Nor te ha preparado algo nuevo Sofríe fácil La base para tu sofrito tradicional ya en su punto Con el sabor que te gusta Y sin lágrimas Nor, mejor sabor en la cuchara y en el tenedor Los nuevos caramelos Golía Active Plus Rellenos de acción balsámica Despejan la nariz y suavizan la garganta Caramelos Golía Active y Golía Active Plus Descubre el placer de respirar Un millón cuatrocientos mil hogares españoles tienen la fórmula Canal Plus 421 estrenos al año ¡Felicidades! 285 partidos de fútbol de primera Más de 100 documentales 450 acontecimientos deportivos 29 corridas de toros Y miles de invitaciones para todos sus abonados Un millón cuatrocientos mil hogares confían en Canal Plus La fórmula original De millones que somos Solo uno fue elegido Gil Staufer Creados para cuidar de su mudanza Así es el nuevo muso El todoterreno más grande de su especie Desde solo dos millones novecientos noventa y cinco mil pesetas Muso de San John Tus sabores Lo nuevo de Nor Una cuidadosa selección de hierbas Especias y hortalizas perfectamente combinadas Para que puedas dar el toque personal a tus platos Nor Mejor sabor en la cuchara y en el tenedor Estas vacaciones empieza a disfrutar de Movistar sin cuotas mensuales Con la nueva tarjeta Movistar Activa Recargable Con tu propio número personal Y preparada para activar cualquier Movistar sin altas Sin contratos y sin cuotas mensuales Tarjeta Movistar Activa Libertad sin cargos Informativos Telecinco De lunes a viernes a las ocho y media de la tarde Las noticias segunda edición Con Luis Mariñas 60 minutos de máxima actualidad Con el rigor y la objetividad que nos caracteriza Y además la entrevista de Iñaki Gabilondo Las noticias segunda edición La experiencia y la profesionalidad Al servicio de la información Informativos Telecinco Impresundibles ¡Gracias! 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 Nuevos colores Margaret Astor Fuego Hielo Lo más nuevo De Margaret Astor Y esta primavera De regalo El nuevo maquillaje fijo Pruébalo por la compra de dos productos Escucha Siempre Elige DPP De regalo Estar Es Lo más nuevo